¡Vamos! Buena linea, que sale la recta nomas, que hace pinche recta nomas Buena linea, Jory, buena linea men, linda, linda salió, pero él estaba ahí, está bien Yo te pongo así, está bien muchachos, vamos ¿Cuántos sábados hay? Oye, ¿cuántos sábados hay uno? ¿No hay otro ahí? Lo más es que ahorita no Oh, sí, es la linea Tiene que ser buena, tiene que ser buena, ¿no? Tiene que ser buena, ¿no? Tiene que ser buena, tiene que ser buena. Está volvente, está volvente Está volvente Está volvente Trae, trae Trae, trae Trae, trae Aguantale otra Son tres, son tres, son tres. Aguanta el dos, aguanta el dos, aguanta el dos. Por eso que le aguanten los. Aquí está, aquí está.